Supuestamente puedo p*** a Perú en este juego, así que esperemos que sea real. ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pe... ¡Espera, espera, espera! ¡No empecé! Chicos, un poco de otra cosa, por favor, ¿verdad? Ok, yo nunca había jugado en Battle Disaster, o lo jugué, pero era muy malo. Pero extremadamente malo. ¡Ey! No me metas tu cabeza ahí. Respetame como persona. Ok, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, pero lindo. ¿Lluvia ácida? ¡Ah! Espérame, quemó, quemó, quemó. Ahí. Vale, estamos a salvo. Quédense acá, chicos. Tranquilos. La tormenta, ¿por dónde se será? Soy de Perú. Experimenta estas cosas. Esto es algo de día a día. ¡Venga! ¡Capibara! ¡Oh! ¡Vamos a... Ah, pensé que era México. Quería b***arlo. Chicos, vamos a ir a Huay. Siempre quise ir. Él me ha enseñado frustrado. ¡Ah! ¡Se murió! Se murió enfrente de mis ojos. ¡Oh! ¡Sobreviví! Ok, vale. Les compro su vida para ustedes, ¿verdad? Para que no lloren. Ok, Rakish Refineri. Chicos, alguien vive ahí. Ok, no hay mucha protección aquí. Tengo miedo. No te lo voy a negar. Sunstorm. Tormenta de... ¡Uy! ¡Se murió! Acá, Ches. Ven, ven. Hola. No, este tipo... No, espérate, espérate. Salió volando uno. Hay uno ahí, quieto. Le vale virga. ¡Mira ese! Sobrevivimos tres. ¡Guau! ¡Uy! ¿Este tipo? Oye, ¿estás bien? ¿Este vagabundo? ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Cómo es que es eso? Tsunami rosado. ¡Ah! Ahí arriba. Venga, venga, venga. Todos acá, todos acá. Ahora. Torre, torre, torre. ¡Ah! ¡Esperate! El tipo que está al lado me puede sorrir. ¡Pum! ¡Ah! No, no hay... ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Oh! ¡Sobreviví! Viví para contarlo. ¿Pero qué sin piernas? ¿Pero qué sin piernas? Chicos, ¿cómo quedó la moto? Miren cómo quedé ahora. Miren las consecuencias que me hacen. A ver, vamos por acá. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué es esta cosa? ¡Ah! No mames. Creo que ya sé qué es. Es un hotel cualquiera, chicos. Es un hotel cualquiera. Solamente tiene... Tiene similitudes, ¿no? Tiene algunas similitudes con la vida real. Voy a entrar y ver qué... Oh, sí puedo entrar. Ok, no quiero preguntar por qué es esta cama. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va el día? ¡Ah! ¡Oh! Tú tranquilo. Estamos a salvo. Estamos en la zona VIP. No, a la zona VIP nada mal me va a pasar. Dos de la manita, ok. Acá, no. Venga, venga, venga acá. Venga, me maté. Confrontaremos cualquier desastre juntos. Vengan acá, vengan acá. Saludito. ¿Qué agarra en ese tranquilo? ¡Nada malo puede salir! Perdón, chicos. Era... ¡Ah! Ven, les dije. Estaríamos bien. Estamos a salvo. Gracias, gracias, gracias. Oh, ¿dónde estamos? Skywars. Cuidado con mojarse las patas. En mi caso las manos porque no tengo piernas. Ok, yo confío que si me quedo en esta casa nada malo. ¿Qué carajo es eso? De hecho... ¿Qué pasó? Solamente salí a tomar aire. ¿Qué me cayó? Siguiente mapa. ¡Vacaciones! Oh, no, 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 no. Espérate. Espérate. Tengo miedo. Tengo miedo. Dale, que voy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos? ¿A dónde vamos a ir? Los romanos han entrado al server. Tranquilos, chicos. Estamos a salvo acá. ¡Ah! Que me están robando mi carro. Bueno, mi carro. No soy una estúpida. ¡Ah! Mi nave. Sí sobrevivió. ¿Dónde están? ¿Cómo subieron ustedes? Ah, ahí. No, el tipo ganó porque tiene mal internet. Míralo. Bueno, yo no me voy de acá hasta... Perú. Tycoon. ¡Oh! Vale, vale. A mí me encanta esto. Oh, Dios mío. Maté a Potter. ¿No les pasa que la nada haciendo un infarto? ¡Ah! Mira, qué puto miedo el tipo de atrás. Míralo. Tormenta de arena. Tranquilos. Quédense aquí conmigo. Mira. Voy a afrontar a Dios. ¡Es todo lo que tienes! Ok, si entro no me muero, ¿verdad? Permiso. ¡Hijos de pu... Did you like kissing boys? Ah, que acá puedo votar. Ok, no sé si sea buena idea votar por esto. Hay que hacer una torre bonita, ¿no? Tipo, yo voy a subir encima de Adán. Y ahora, súbase encima mío. Tranquilo, no entiendo qué es esa cosa sin inglés. Seguramente es spam. Vengan acá, eso. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Perú! ¡Ah! Tranquilos, chicos, tranquilos. Agárrense, agárrense. No lloren, chicos, no lloren. Jóndense conmigo. ¡Ah! Está des... ¿Qué carajo? Está desnuda. Eso puede coincidir. Ahora hacemos 18. Perú, vienes... ¡Oh! ¡Los peruanos entraron! Causas. Habiendo peruanos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Explotó el Misty. Chicos, corran, corran, corran. ¡Uy, a los peruanos! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo morí? No, yo quería quedarme con los peruanos. Chicos, tranquilos. No son dañinos. Solamente no se muevan cuando los ven. No diferencian los colores. Hay un tipo ahí contra viento y marea. Míralo. ¡Tranquilo! Espera, creo que murió. ¡Ya! O sea, llovieron peruanos. Explotó el volcán. Tiraron rayos. Subo un terremoto. Oye, eso fue demasiado. Subvivientes, verga. Nadie puede sobrevivir a los peruanos. ¡Halo! Si te está gustando el video, puedes suscribirte y dar like. Y comenta más mapitas de Roblox que quieras que traiga. Muchas gracias. ¿Vamos a ir ahorita? Vamos a ir a la India, chicos. Vamos a la India, vamos a la India. Esto es India. ¿Por qué pones en México? ¡Oh, llueve! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, espérate. Me está, me está explotando el Roblox. Me está explotando. ¡Ah! Me está explotando el Roblox. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué abuso! ¡Qué total abuso! Todos murieron, ¿verdad? No, creo que nadie... No, nadie sobrevivió. ¡Qué abuso! Ya, no hay nadie vivo. ¿Qué sigues haciendo eso? ¡Ah! ¡Vamos a Freddy! Sí, luego de esto vamos a Freddy. A Freddy Fazbear. A ver, queda acá. Black Mesa. Me esperaba ver una mesa negra. No te voy a negar. Uy, ese tipo que me encamina todo un giga chat. Míralo. ¿Qué es esta cosa? Parece un centro comercial, ¿no? Tsunami, por favor, muere. Ok, chicos. Vengan, vengan, vengan. Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo se llama esta película de Tsunami? Yo he visto una película de Tsunami. ¡Ah! ¡Es así! Espera, pero me pita el Roblox. Ya no puedo sobrevivir bien. ¡Viva Eslovenia! ¿Sapo? ¡Sprim! ¡Pris de un brazo! Estás bien. Son heridas de guerra, ¿verdad? ¿Qué te quedan? ¡Or, or, or! ¡Or, or, or! Ok, chicos. Primero yo busco a tu chica. ¿Dónde está? Algún día yo sé que habría un FNAF en Perú, ¿no? Tipo, algún día, algún día. Acá está... ¡Qué es cutre! Al Bonnie le hicieron feo. Al mínimo a la chica y Freddy están bonitos. ¿Pero qué le hicieron a Bonnie? ¿Qué le hicieron al muchacho? Biohazard Critter is approaching. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, que se está pudriendo. Eso significa... ¿Qué está lloviendo? ¿Qué está lloviendo? Un virus. ¿Qué pasa si lo toco? A ver. ¿Quiere que me pase algo malo? No, no. Tipo, eso. Un toquecito, no. Un toquecito. A ver, ¿y si entro acá? Chicos, alguien está... ¡Ah! Espérate. Me está aquí. Me chupo mi sangre. Ok, entiendo. ¿Qué es esto? Vengan, vengan, vengan. Vengan acá. Caigamos en un 7-Eleven, ¿verdad? Caigamos ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estamos, muchachos? Alejate de mí, Femboy. ¿Has visto el culo que tiene este hombre? ¡Oh! Titan Speakerman. ¿Dónde está Titan Speakerman? ¡7-11! Ok, tengo miedo de que va a hacer esto. Ah, 7-Eleven. Vale, pensé que era... Pensé que a veces 7 era... Bueno, era otro número. ¿Qué es esta cosa? Multidisaster 9. O sea, que va a haber 9 cosas. Nah, ya no sobrevivimos, ¿verdad? Vengan acá. Hay que hacer un círculo. Hay que hacer un círculo. Una estrella. Traten de hacer una estrella. Traten de hacer una estrella. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. Por ahí. Oigan, ni siquiera... Ni siquiera hay una punta. El gobierno peruano se entraron. Tormenta, nieve, romania, ácido. Ok, ok, ok. Este es spot seguro. Acá sobrevivimos. No, se incendió el 7-Eleven. Verga, acá se murió un tipo, creo. Ahí se carbonizó. Ok. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora soy de...? Chicos, tranquilos. No está nada grave sobre Iván. ¿Dónde están? Está... ¡Ah! Están bien. No, man. Es de todo... Tsunami. Verga, qué abuso. No, a ver. Arriba, espérate. De arriba creo que puedo verlo mejor, ¿verdad? ¿Cómo ves cómo quedó tu casa? Uy. ¿Y tú? Se quedó... Encima se quedó bollao, man. Pobre. Ya no hay más mapas, ¿no? Bueno, son de 8 o más. Pero no creo que sea nada bueno. Ok, chicos, vengan acá. Mira, para último, ¿no? Para la última cosa. Hay que hacer un círculo. No puede ser tan difícil. Vale. Círculo, círculo, círculo. El martillo. Es real. Círculo, anticismo. Círculo, anticismo. Empiezo yo acá. Vale. Roden. Hagan un círculo. Hagan un círculo. Eso, 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 eso. Así. Más grande, más grande, más grande. Mi hoyo se expande. Deja de hacerme. Tranquilos. Ok. Agarran las manos todos, 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 todos. Yo voy a dejar que el destino haga lo que sea conmigo. Tranquilos. Yo confío. Talizu, no te muevas. Confíe. Sí, que hay un volcán a mi lado. Pero tranquilos. Si estás conmigo, estás con Dios. Bueno, es suficiente. Me he divertido. He quedado, sí, parapléfico. Pero divino. Hola, chicos. No, pues, ¿cómo están? Pues cuéntenme su día. ¿No es como que me faltan 30 segundos para amortizar este video y deba llegar a los 8 minutos exactos? ¿Cómo creen? Solo, pues, que quería un poco de interacción con ustedes, ¿verdad? Que hace tiempo no les pregunto cómo están. Díganme qué hicieron hoy. Y, pues, así, ¿no? Guau, pues, qué interesante, de verdad. ¿En serio? Guau, yo también. Bueno, ahora sí, chau.